Bueno, yo le decía a mis hijas que esto es un panel de muy grandes ligas. Mayra Johnson, Norma de Vargas y Bienvenido a Pantaleón. Hoy hablamos de cementerios, hoy hablamos de historia. Ya sabemos cómo y de dónde surgió el primer, que inicialmente fue un camposanto, pero ya después fue una necrópolis. No, es al revés. ¿Cómo fue la cosa? Primero se usaba el término necrópolis porque necrópolis significa ciudad de los muertos. Ciudad de muertos. Pero la iglesia católica, como maneja el tema de que cuando uno está muerto es durmiendo y que va a volver a despertar, porque como nadie se quiere morir, aunque es lo único seguro que tenemos desde que nacemos, lo que no resucitamos, reencarnamos. Nadie se muere. Entonces, al cambiarle el nombre como lugar de dormir, es que le ponemos cementerios, que se origina de una palabra griega. Ok. Voy a ir un poquito más atrás. Vamos a la cultura neoclásica. Vamos a la cultura cuando era el mundo pagano. En el mundo pagano, necrópolis. ¿Por qué? Porque en ese momento, en aquella época, había unas leyes paganas que se llamaban las leyes de las doce tablas. Y esto era un recuento de doce reglas civiles. Y una de ellas decía claramente, y definía de esta forma, los griegos y los romanos creían que la vida era completamente aparte de la muerte. De la muerte. Completamente aparte. Era una necrópolis. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Esta regla de ellos decía que no se podía enterrar en urbis, que tenía que ser fuera de urbis. Quiere decir que los romanos tenían bien definido vida y muerte. Pero, ¿qué pasa? Vino el cristianismo. Cuando Constantino entonces declara que la iglesia católica, que la iglesia católica va a ser, y la religión predominante, ya los paganos no tienen que estar persiguiendo a los cristianos ni nada, por lo tanto surge una nueva cultura, la cultura de la iglesia. Ya los paganos se acabaron. Estamos cristianizados. Con esta nueva cultura, todo el mundo creía. Y la iglesia es la que tiene la potestad desde aquel entonces, desde el 351, cuando Constantino, de ser la que dirigía los cementerios, las iglesias. En Europa entera se enterraban la gente. En ese momento, ¿verdad? Cuando ya no estamos siendo perseguidos por los paganos, empieza la construcción de basílicas, de monumentos. Y, por supuesto, la iglesia da a entender que tú, si estás cerca de estos monumentos, pues tú tienes más, como más probabilidad de... Estás más cerca de Dios. Estás más cerca de Dios. De la vida eterna. Claro, pero esto sigue así, 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 así. Y llega la época medieval. Y ya para los 1800, ya no se podía cohabitar entre los cementerios dentro de las ciudades y el crecimiento demográfico que hubo en esa época. La iglesia tuvo que recurrir de nuevo con el concilio de Trenton, aplicar lo que los paganos habían aplicado, que los cementerios no podían estar en un riz. Tenía que estar afuera de las ciudades. Empezaron a cerrar cementerios, por supuesto, en esa época, en la edad medieval, vinieron las pestes, este tipo de cosas. Por el mismo criterio que tú mencionabas, por un asunto de sanidad. De sanidad, porque tampoco, ok, eso nos lleva a... O sea, hay motivaciones diferentes, hay motivaciones diferentes. La motivación inicial era que, bueno, era un asunto de que no convivieran los muertos con los vivos. Exacto. Pero anteriormente era un asunto... No, no, esa es la pagana. Pero siempre... Inicialmente. Entonces, con la cristiana... Cristianización, entonces ya es un asunto de sanidad. Otra mentalidad, etcétera. No, el problema que trajo la convivencia, que no podían cohabitar los cementerios dentro de las ciudades, es la que trae que entonces, con las enfermedades que vinieron, la iglesia tuvo que recurrir a la famosa ley que te dije de las 12 tablas y empezaron a cerrar el cementerio y les dio a entender en el concilio de Trenton que no, a los cristianos, que no importa dónde está el cuerpo, eso no influye en tu salvación y ya se acabó ahí. Pero estamos por los 1800 y ahí es que nace la primera ley de salud pública en Inglaterra. Cuando nace la primera ley de salud pública, entonces la legislación de los cementerios se le quita a la iglesia católica y pasa a los municipios. Entonces empieza a formar... Ahí vino el daño. Ahí vino el daño. Perdón, perdón, Mayra. Que ahí vino el daño para nosotros. ¿Por qué? Que ahí vino el daño para nosotros. ¿Por qué, Mayra? Por el descuido que siempre ha tenido la municipal. A la parte pública. El gobierno de la ciudad. Claro. O sea, los cementerios corresponden al gobierno de la ciudad. Claro, por supuesto. Pero en Europa, en aquella época, habían cementerios municipales, pero habían cementerios privados de empresas, pero ya no de la iglesia. Bueno, pero eso lo estamos viviendo ahora. Hay cementerios privados de empresas, que no tienen nada que ver con la ciudad. Con los municipales. Ok. Pero están regidos por el Estado, por la salud pública. Por salud pública, pero no por la ciudad. No por la ciudad. Porque es una empresa completamente... Es parte de la globalización. Completamente aparte. Ahora, la pregunta es la siguiente. Nosotros cerramos el cementerio de la independencia por capacidad. Sí. Y entonces se habilita... Se habilita el cementerio... Es el siguiente cementerio. De la Máximo Gómez. El de la Máximo Gómez. Exactamente. Es el siguiente cementerio. Incluso muchas personas que estaban sepultadas en la independencia fueron exhumados y llevados a la Máximo Gómez. Un caso particular. Es un cementerio que está cargado de historia. Desde 1822. ¿Ese cementerio está cerrado? No, no. ¿El de la independencia? No, tú puedes... Se puede visitar. Se puede visitar perfectamente. El único problema es que en el alcalde... En algún momento la alcaldía decidió, quizás por un clamor popular, pintar el cementerio. Y lo pintaron tan bien pintado que borraron los nombres de lo que están ahí. Y los espitafios también. Los espitafios y todo fue borrado. Y tú, ni que quieras, puedes encontrar a quien tú buscas. A menos que sea alguien de tanta importancia que tiene una placa de bronce o algo así. No, no, no. Es que mira, definitivamente la ignorancia se da silvestre. Como la verdolaga. Se da silvestre como la verdolaga. Ahí está el dos mil... Es que los tres estatuas de los padres de la patria, de Mármol Carrara, fueron pintados con pintura a cero cero. Sí, señor. En un momento... O sea, espera, espera, espera. Ahí está, en ese cementerio está enterrado. El dominicano que le corrigió la ley de relatividad a este... Nadie sabe. Nadie sabe. Ese cementerio de la independencia fue declarado patrimonio histórico. Patrimonio histórico. Y lo pintaron. En el 1987. Y lo pintaron. Más allá. Lamentablemente. En otro país cae preso el que hace eso. Oye, ¿qué dicen todos los alcaldes? No me alcanza el presupuesto para el cuidado. Ese cementerio de la independencia tiene más historia que cualquier cementerio del Caribe. Pero peor aún, cuando yo empecé a hacer fotografías de los cementerios en los 80, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, perdí a alguien, a un ser muy querido, empecé a visitar los cementerios, a descubrir que había un mundo relacionado a la muerte. Me compré de una enciclopedia de símbolos, empecé a ver que había tumbas con compás, con abejita, empecé a averiguar por qué, y me envolví. A decodificarse. Sí, cuando fui al cementerio de la independencia, aquí hice las primeras fotos. Yo tengo esculturas que ya no están. ¿Dónde están? Se la robaron. ¿Cómo tú sacas una escultura del cementerio? ¿En una cartera? ¿Qué es imposible? ¿En una cartera? Hay ángeles que ya no están ahí, cada día quedan menos. Porque, ok, iba por ahí, iba por ahí. Esa es la arquitectura funeraria que ha sido violada en el cementerio de la independencia. O sea, otro dato, arquitectura funeraria. Estamos hablando de una arquitectura funeraria. El arte funerario, que es lo que llama la atención. El arte funerario. Y el arte funerario, que es lo que llama la atención de esos cementerios que ustedes oyen, como el de Argentina, el de Cuba, que es el único que se sigue llamando necrópolis, porque ellos nunca le pusieron cementerio. Sí, por razón. El de Francia, los de Francia, o sea, esa maravilla, esa maravilla de arte funerario. Que de verdad es una maravilla. A nosotros nos queda muy poco. Queda algo en el cementerio dentro de marzo. El primer cementerio con lo que se llama tipología jardín del mundo fue Sherlapert. Tipología jardín. Eran todos entonces tipo monumentos, monumentos. Y Sherlapert salta con jardín. Es bellísimo. Ok, ok. Yo pensaba, y eso me lleva un poco por eso que ustedes plantean del arte funerario, yo pensaba como que todas esas tumbas tendrían placas de bronce. No. No. Las de la independencia, no. Porque fíjate que otro punto es la clase social. Mira, cuando tú vayas a una ciudad o a un pueblo, y tú quieras saber quién es el rico y el pobre de ese pueblo, la primera visita obligada es tú ir al cementerio. Cuando tú estás al cementerio, cuando tú estás al cementerio ya tú sabes quién es rico y quién es pobre en ese pueblo. Sí. Y obviamente, así como hay monumentos importantísimos, hay una tumba que con lápiz dice tía mamá o tía Lulú, porque no hay condiciones. No alcanzaba para nada. Y tanto es así de visitar el rico y el pobre, que esto es tan viejo y tan viejo, Soila, que desde los tiempos, desde las catacumbas, tú entrabas a las catacumbas y ahí habían sarcáfagos que te dejaban saber a que hay un rico enterrado. O sea, siempre los cementerios son reflejo de sus sociedades, de sus culturas. De los estratos sociales. Estratos sociales, etcétera, etcétera. ¿Quiénes están enterrados en el cementerio de la independencia? El cementerio de la independencia es un libro de historia de lo que es el siglo XIX y finales de 1800, XIX y XX. Para celebrar, oigan las incongruencias y las perlas de nuestra historia, para celebrar el primer aniversario de la independencia en la República Dominicana, fue fusilada María Trinidad Sánchez, que la hicieron desfilar desde la fortaleza Osama hasta el cementerio de la independencia. Ahí fue fusilada María Trinidad Sánchez. Para celebrar el primer aniversario. Para celebrarlo, o sea, una de las barbaridades de nuestra historia. Y otra de las barbaridades y la incongruencia es que María Trinidad Sánchez está sepultada en el Panteón Nacional al lado de Santana. Entonces, el cementerio de la independencia es un libro abierto de historia. Desde estar ahí sepultada, sepultado, Eugenio María de Hostos, el insignia educador, o sea, creador de la educación moderna de la República Dominicana. Estar ahí, un monumento al encallado acorazado, que se sobró en las costas de Santo Domingo en 1916. Y junto a él, sepultado, el gran héroe nacional que salvó más de 20 marines, a puro brazo, el pescador Emeterio Sánchez. Entonces, Luis Aosema Pellerano, que aquí tengo su epitafio. Un monumento, Euclides Morillo, los héroes de la Revolución de Abril. Están ahí. Están ahí, ahí está. Ahí está la fosa común. El hombre gran está ahí. Ahí está Illo Capusi, luchador. Eso es una fosa común que queda a la izquierda, si tú estás de frente. Claro, o sea, toda esta gente es donde está. Está nuestra historia. Pero no tiene, no tiene nada. ¿Hay algún interés de recuperar el cementerio? Sí, qué bueno que lo preguntaran. Mira, yo estaba dando una charla sobre cementerios, en la Feria del Libro hace dos años, en la Biblioteca Nacional. Y se me acerca un señor y me dice, mire, yo soy de la Red Iberoamericana de Rescate del Valor y Gestión de los Cementerios. El doctor Leonardo Suero, y entonces yo le pregunto, ¿qué es esto? Y me dice, que basta ya de que tú vayas a otros países y que tengan ese orgullo que es parte de una ruta turística, que es parte de la educación en las escuelas. No hablas de estas personas. Pero para nada, para nada. No hablan de la historia, perdona que le interrumpa, que usted nos comentó de María Trinidad Sánchez, de lo que ella dijo antes de ser fusilada. Nadie te cuenta de esa historia, nadie sabe cómo murió, dónde quedó, nadie sabe de esa información. No tenemos documentación. Bueno, pues la cosa es que este señor me dice, mire, yo quisiera que usted me ayudara a trabajar. Y yo le dije, ¿cuántas personas hay o países? Me dice, son 25 países. Argentina, por supuesto, con la recoleta, Colón, Cuba, etcétera, etcétera, que sienten orgullo en mostrar sus cementerios. Bueno, me pongo a estudiar y de ahí es que viene mi pasión por el rescate de los cementerios patrimoniales. Ok. Patrimoniales. ¿Cuántos tenemos? Bueno, ahora mismo, para tu sorpresa, solamente está como patrimonio el de la independencia y el parque cementerio Puerta del Cielo, que fue nombrado el único cementerio privado ya considerado con valor patrimonial. O sea que el de Santiago no está. No, el de Santiago no es patrimonial. Bueno, lamentablemente no hay esto, no hay esta cultura de saber que los cementerios son historia. Pero por el amor de Dios, claro que sí. Porque yo te digo Puerta del Cielo, porque tantas personas, lo mismo que pasó, que estaba diciendo el arquitecto, que empezaron a sacar de la independencia, se fueron para la Máximo Gómez. Bueno, pues ahora se están sacando de la Máximo Gómez, se están sacando de Cristo Redentor, y todas estas personalidades ya están en parques cementerios Puerta del Cielo. Y que lo que pasa es, lo que está pasando es, que tú no puedes ir a un campo santo donde tú muerto, si no llevas un equipo de seguridad con tres obras que no, porque te arrancan la cartera, te arrancan el celular, te degollan, y por eso lo están sacando. O te encuentran un grupo sentado bebiendo arriba de una tumba. ¿Ustedes creen sentido que usted vaya a enterrar a una persona? ¿Tenga que desbaratar el Cielo? Que haya que romper la caja con un martillo. Yo no sé, eso es terrible. Entonces, por eso es que está la mudanza. Porque no hay seguridad en los cementerios. Yo pienso que es una deuda social que tiene el gobierno de la ciudad con nosotros. Yo, por ejemplo, o sea, nosotros tenemos a nuestra madre enterrada aquí, nuestro padre está enterrado aquí. Nosotros hicimos la exhumación de mi papá y lo trajimos para acá para tenerlos juntos. Pero yo no visito el cementerio. Yo no se le puedo poner ni una jardinera porque se la roba. Yo no estoy segura visitando el cementerio. Mucho menos después, yo voy al cementerio con mi hermano. Claro. Yo voy al cementerio con mi hermano, pero yo coger a mis hijas y decirles, vamos al cementerio donde mi mamá. No, no. Hay que avisar antes para que a ti alguien te cuide y te proteja mientras tú llegas. Es correcto. Eso es lo que está pasando. Es la falta de atención cuando las cosas caen en manos públicas. Pero cuando a mí me dicen que no hay fondos, yo pienso en Cuba, que sí sé que hay menos fondos, porque aquí fondos hemos visto que hay bastantes. Y en Cuba hay unos chicos en unas bicicletas, haciendo nada porque nadie hace nada malo, te dicen todavía, está aquí, bla, 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 exacto. Pero tú llegas a la necrópolis Colón, te dan una guía, un libro donde dicen en qué calle está la tumba de Pedro, de Juan, de... Y nosotros no tenemos eso aquí. No, no, para nada. Yo una vez lo propuse y me dieron que no había fondo. Voy un momento al teléfono. Hola, buenas. Aló. Buenas tardes, Soyla. ¿Cómo está usted, profe? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Un mensaje para ambas. Dile a ambas que la historia dominicana se está dando en cuarto grado de primaria. Imagínese usted. Entonces, si se la dan en cuarto grado de primaria, ¿qué tú crees que puede pasar? Yo quiero que tú veas los temas que hay en primero de secundaria y segundo de secundaria, que era sexto y octavo grado de la escuela básica. Para que ustedes vean la lástima y lo pobre que vamos a estar. Gracias, profe. Muchas gracias. Y yo me atrevería a decir que, o sea, oyéndolo a cada uno de ustedes, las oportunidades en cuanto a educación que nosotros tenemos de visitas guiadas, de historia, de estas... Pero debía aparecer quien te haga una visita guiada. O sea, de repente yo quisiera, me hubiese gustado llevar a mis hijas pequeñas al cementerio porque ahí está nuestra historia y recorramos el cementerio, pero está en condiciones de recorrerlo. Pero ahora se está haciendo, se están haciendo unas visitas guiadas al cementerio de la independencia. Hicieron una visita nocturna los otros días. Sí, nocturna, claro. Mire, yo voy a decir un poco de la historia del cementerio de la independencia porque yo hice... El periódico es el diario. Con la gente de la bicicleta, hace, perdón, para Halloween, ellos hicieron una bicicleta nocturna y te dan por toda la zona colonial y se hizo una parada en el cementerio de la independencia y te cuentan algunas cosas no tan interesantes que tal vez te motiven a tu querer ir porque yo no sabía que María Trinisa Sánchez pasó por ahí. O sea, hay mucha información que nosotros desconocemos. Pero hay un despertar, Ámbar. Hay un despertar ahora desde que surge la nueva iniciativa que hemos hecho nosotros como cementerio privado. Ya las autoridades están diciendo, oh, pero Puerta del Cielo lo está haciendo, lo tenemos que hacer nosotros. Y de verdad que sí, hay un despertar en querer recuperar todo. Y más con este, que la República Dominicana entró en la red iberoamericana, que son 27 países que aman su cementerio. Vinieron aquí, hicieron una convención aquí. David Collado fue. Él es una persona muy emprendedora. Eso le interesó. Inmediatamente mandó a ver y limpió y se arregló y se empezaron las clases. Diana Martínez, la arquitecta, empezaron, ya comenzaron. Porque esta red nos señaló. Pero el problema es que aquí no se respeta ni el espacio físico de cada tumba. Aquí hacen una tumba sobre otra y usted para llegar a ver a un fallecido, tiene que pasar por encima de otras tumbas. Se venden el espacio hasta de los pasillos. No se puede caer en arrabalizar el cementerio. Por ejemplo, el año pasado, 2018, la ciudad de Santo Domingo fue visitada por 600 mil turistas. 600 mil turistas. Ese es un número importante. Entonces es un número importante. Tú no puedes, esos 600 mil turistas van a volver. Pero tú tienes que darle cosas nuevas. Garantías. Y tienes que darle cosas nuevas. Claro. Cosas nuevas. Un cementerio cultural. Yo quiero, no quiero irme sin leer este epitafio. ¿Y para quién te dijo que tú te vas? Este epitafio. ¿Para quién te dijo que tú te vas? Este epitafio. No, yo no quiero que me leas epitafios hasta que hablemos del cementerio de la Máximo Gómez. Y yo quiero que me hagas la historia del... Murió en el asalto al palacio, junto a Ilio Capossi, junto al coronel Fernando Domingo, que está sepultado también. Ahí. En el parque de la independencia. Sí, ahí está, ahí en la independencia. Muchos de esos epitafios, como dice Mayra. ¿Existe los epitafios todavía? Ah, muchos han sido borrados. Pintado el mármol encima. Lo pintaron el cíntico anterior, lo quería poner bien, bien, bien pintadito. Minimalista. Y pintó todo, hasta los nombres. Román, secretario general del MPD, murió por la patria. Cuando se muere en brazos de una patria agradecida, la muerte acaba y la prisión se rompe. Y por sus... y por fin comienza el morir la vida. Ajá. Pero eso existe o lo borraron? ¿Lo borraron o está ahí? Está ahí. Está ahí. Se salvó de ser... Yo quisiera, yo quisiera la anécdota de María Trinidad Sánchez, por favor, cuando fue, cuando iba a hacer... Lo que dijo, cuando le iba a asustar en el cementerio de la independencia. Bueno, lo primero fue, señor, que se haga en ti su voluntad, que viva la República Dominicana. Pero luego, antes de fusilarla, María Trinidad Sánchez dijo, yo quiero que amarren mi falda, porque yo quiero morir con honor. A publicidad, ya venimos. Gracias.